... Buenas tardes, ¿qué tal? Cumpliendo un compromiso que adquirimos la semana pasada con los vecinos del Charco, vamos hoy a hacer una mesa dedicada a ese barrio, y en concreto, sobre todo, al tema de la central térmica de La Salina, ubicada, como saben, al final del barrio del Charco. Están con nosotros hoy, como la semana pasada, la presidenta de la Asociación de Vecinos Hornos de Cal, Maríbala Ceballos, bienvenida. Buenas tardes, Maríbala. Gracias por estar con nosotros. También está Rosy Santana, que es miembro de la Asociación de Vecinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como nos hemos comprometido, y se habían comprometido ellos, que por problemas de agenda la semana pasada no pudo ser, están Juan José Herrera, que es consejero de Industria del Cabildo de Fuerteventura. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejo Soler, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Cruzario. Bienvenido también. Buenas tardes. Bueno, la semana pasada escuchamos a las vecinas del Charco. Estaba también Oscar, que hoy también está por aquí, además David. Pero no hay sitio para tanta, no hay cama para tanta gente, como la canción. Y tenemos que hacer una selección. Y, bueno, nos plantean su problemática. Entiendo, Mariola, que de jueves a jueves nada ha cambiado, ¿no? ¿O sí? No. Ni de año en año, prácticamente. Bueno, es mentira. Algunas cosas sí se han conseguido. Ya tenemos colocado en la página del Gobierno de Canarias, en la web de Medio Ambiente, lo que es el informe. O el resumen del informe, eso sí está ok. Ahora falta que nos vuelvan a colocar los parámetros de contaminación, que antes estaban y ahora ya no están. ¿Y qué es el informe? Bueno, el informe dice que el grado de cumplimiento es grado medio, pero a fecha de la ejecución del enfermo. No, a fecha del 28 de marzo del 2017. Ah. O así. Vale. Entonces, existe una serie de incumplimientos durante todo el año 2016, pero a fecha del informe se corrigen. Y entonces el técnico pone la valoración que corresponde a esa fecha y estima que la valoración es de cumplimiento medio. Bueno, de un alejo sabrá mejor que yo cuál es el resultado. Y bueno, por lo menos hemos conseguido que ya ese informe esté colocado en la página web correspondiente. Me gustaría que también pusiesen los grados de contaminación, que no sé por qué se han obviado. Antes estaban y se podía consultar sobre la marcha, ahora ya no. Y poco más, poco más así de mejoras notables. Ya nos comentarán ellos que son los que disponen de más información. Quizás Herrera, también otro avance es la reunión que se mantenía estos días por parte del Cabildo con el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega. Efectivamente, hace dos semanas, creo recordar, mantuvimos una reunión aquí en el Cabildo con el equipo de Pedro Ortega, la consejería de Industria. Hablamos de muchas cuestiones, entre ellas fue el tema de la central del Charco, pero hablamos sobre todo de temas de renovables, de repotenciar el parque de Cañada del Río, que es propiedad del Cabildo, y de todo el tema energético en general en la isla de Puerto Ventura. Y salió el tema también de la central. Y el compromiso que se adquirió en esa reunión fue de instar al viceconsejero Adrián Mendoza, que es el que es un poco el encargado de llevar el tema este del traslado de la central, para instarlo a realizar, digamos, una reunión con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, Cabildo, y la plataforma para, y Gobierno de Canarias, para buscar soluciones, y que todos estamos remando en la misma dirección, y, como te decía, buscar las soluciones para el traslado en un futuro. Yo voy a decir las cosas, es decir, no va a ser una cosa sencilla, eso no vamos a engañar a nadie, yo lo he hablado muchas veces con los compañeros, con los chicos de las chicas, con los vecinos. No es sencillo, ya se ha recogido en el plan general, y en esto Alejo Soler podrá dar más explicaciones, en el plan general se buscó una nueva ubicación, y en el plan insular está también recogido, en estos momentos, aunque falta todavía la aprobación del plan insular, la ubicación de la nueva central, que es sacarla de ahí del charco, y, sobre todo nosotros, pues, apostar por las renovables. No quiere decir con esto que lo que vaya arriba sea un centro energético, que puede ser, no tiene por qué ser, puede ser también una mezcla con renovables, que es en lo que nosotros apostamos. Estaba viendo imágenes de esa central, son de ayer mismo, y como se está casi, Alejo, en su día no era el caso, fusionado con el barrio del charco, es una parte más, un edificio más del barrio del charco. Bueno, yo creo que eso es consecuencia del propio crecimiento de la población. Ese tipo de infraestructuras, en muchos países, pues, ya, lo que la tendencia generalizada ha sido, pues, a trasladarlas hacia las zonas de la periferia, ¿no?, que es lo más normal, ¿no? Bueno, esta, desde el año 75, que está ubicado en el barrio del charco, pues, bueno, con el crecimiento que se ha producido, pues, ha quedado prácticamente integrada en el entorno urbano. Bueno, nosotros, decir, primero, antes que nada, desde el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, nosotros mostramos, vamos, no solo nuestro apoyo, sino queremos que la central salga del charco. Y lo decimos bien alto, o sea, que nosotros, en todas las reuniones que hemos tenido, incluso en el Pleno, y en este caso, yo como responsable de Medio Ambiente, pues, hemos hecho, pues, lo que está en nuestra mano en este momento para poder intentar ver qué solución se le puede poner a la propia central, no solo en el traslado, sino también si están cumpliendo una cuestión que a mí me parece fundamental, que es el tema de la autorización ambiental integrada. Como bien hablaban antes, hay un informe previo a petición del Ayuntamiento, viendo también la preocupación de los propios vecinos en cuanto a la presión sonora, la emisión de gases y demás. Nosotros hicimos una petición a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad sobre el grado de cumplimiento de esa autorización ambiental integrada. Bueno, se hizo un primer informe, que es el informe que creo que está publicado. Nosotros ya tenemos el informe definitivo, es decir, que estos informes, tanto el previo como el definitivo, se los ha hecho llegar a todos los grupos políticos para que tengan conocimiento del mismo, aunque hay que decir que este tipo de informes normalmente son informes públicos, o sea, no son informes que no se puedan publicar. Desde la Dirección General de Protección de la Naturaleza hemos trabajado con los técnicos para que nos expliquen de alguna manera también el informe, porque el informe es un informe muy técnico donde tiene que ser gente especializada quien te lo pueda de alguna manera explicar a grosos modos. Nosotros sí entendemos que hay algunas cuestiones que gracias a esa inspección, pues de alguna manera la central ha ido haciendo correcciones en algunas cuestiones, pero lo que le venimos a decir en la última vez, el último escrito y demás que le hemos hecho a la Dirección General de Protección de la Naturaleza es que independientemente de que la ley te permita hacer una serie de correcciones en cuanto a las desviaciones que se puedan dar en la autorización ambiental integrada, nosotros creemos que ha habido un incumplimiento tácito anteriormente y que por eso, de alguna manera, pues tiene que responder la propia central, porque ya han respondido los vecinos de Puerto del Rosario ante esa situación. Entonces, en ese planning estamos, las tres estaciones ahora mismo de medición que hay en Puerto del Rosario tienen también sus propios defectos a la hora de medir, por lo tanto, es una responsabilidad de la propia central que esas estaciones estén en buen funcionamiento para poder hacer las mediciones con rigor. Entonces, ¿está comunicada no solo en el entorno? No, está cerca, muy cerca. Son las tres que casi no funcionan. Las que funcionan son las del cabildo y las que están en Tefía. Las que están en buen y mal, entiendo. O en mal no, sí funciona, pero hay unas salvedades. Sí, hay una serie de... Funcionan, pero tiene que haber una serie de correcciones para poder medir con garantías las emisiones que se están produciendo. A todo esto se añade el tema de la presión sonora, se añade el tema de los vertidos, de los posibles vertidos. Hay que hacer una serie de análisis, tanto en fuente como en el mar, para ver el grado de metales o no metales que se puedan estar vertiendo en este caso. Y bueno, en ese informe, que como digo es un informe tremendamente técnico, pues hay una serie de cuestiones que pone corregidas, pero con incumplimiento, corregidas, pero con incumplimiento. Y nosotros, ante esa situación, aunque la ley les permita o les ampare corregir, decimos que el incumplimiento está hecho y que por lo tanto se sancione en cuanto al incumplimiento. Esto no quita tampoco para que nosotros estemos preparando ya una hoja de ruta en el... No solamente es una cuestión de que nosotros coloquemos un suelo para el posible traslado de la central. Sabemos que es un camino, pero que hay que iniciarlo, porque o se inicia o el camino no se anda. Entonces, ya vamos a complementar todas estas reuniones, no solo con el cabildo, sino con la consejería y con el ministerio, que es el que al final tiene que dar el visto bueno para el propio traslado de la central. Y por lo tanto, iniciaremos, pues bueno, pues esa campaña, de alguna manera, con asesoramiento de la propia dirección general, para que por lo menos veamos una planificación del tiempo del traslado de la propia central. Hoy, encima, hay un... Creo que es una ventaja o un inconveniente, depende, ¿no? Pero con el tema de la liberación de las energías, es normal que algunas centrales o algunas empresas de las centrales pues agarren un poco la ubicación que tienen, porque no es una garantía de que en los próximos concursos de liberación de energía puedan ser los adjudicatarios de la misma. Nosotros nos ponemos en la piel de todos ellos, pero la primera piel en la que tenemos que ponernos es la de los vecinos que entendemos que... Y en Puerto Rosario, o sea, ese tipo de instalaciones ya dentro del entorno urbano pues no tienen cabida y por lo tanto estamos trabajando en ese sentido. Vale, pues felicitar a Alejo Soler porque es la única persona del ayuntamiento que se ha manifestado con claridad al respecto y me alegra saber de que... Bueno, pero ha habido... Hay una declaración plenaria también, ¿no? Han habido varias declaraciones plenarias sobre nuestro rechazo a la propia central y el traslado de la misma, incluso a todos los grupos políticos en este sentido. El cabildo también. Han estado, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que las declaraciones plenarias han coincidido con unos hechos relevantes que se cometieron después, inmediatamente, que hacen pensar a la ciudadanía que puede haber una contradicción y hablaremos de eso. Pero felicitarle de verdad porque me parece muy loable por su parte que a través de Medio Ambiente pues se impulse lo que es sancionar porque ha habido un incumplimiento agravado durante todo el año 2016, parte del 2015, porque en el 2015 todavía ni siquiera había mediciones con las que poder trabajar. Entonces, eso me parece un trabajo encomiable que es de felicitar. Luego, por otra parte, comentar un poco el tema del informe medioambiental y hay una cosa que, con lo que los vecinos nos gustaría que se nos aclarase. Todas las mediciones y todas las pruebas que se llevan a cabo por parte de la Consejería de Medio Ambiente, porque es el Gobierno de Canarias el que realiza este informe, se empiezan a realizar durante el mes de noviembre de 2016. Acaba la ejecución de esas pruebas y, por tanto, del informe en diciembre del 2016. Se supone por ley que el informe debe de estar colocado al menos cuatro meses después de la última relación, es decir, del mes de diciembre del 2016. Ese plazo se amplía un poco, no mucho más, pero un poco. Y, además, el Ayuntamiento, me parece bien, tiene potestad como para presentar alegaciones, igual que una el condesa. Entonces, los vecinos, nos han llegado rumores y aquí me gustaría preguntarlo directamente a ver si eso es cierto, de que, incluso, para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento de ese informe a grado medio, pues se ha modificado parte de la normativa. ¿Qué normativa es la que pensamos que se ha modificado? Por ejemplo, una normativa de ruido. Existía una ordenanza municipal... ¿Eso es municipal? ...municipal. Existía una ordenanza municipal de ruido porque la potestad, en cuanto a ruidos, corresponde al municipio, es decir, a lo que es el consistorio municipal y tiene la potestad para poder organizar la normativa de ruido, hacerla más estricta, digamos. En Puerto del Rosario existía una normativa que establecía unos baremos de decibelio y, en este caso, para poder dar cumplimiento a ese informe, se derrogan una serie de artículos de esa normativa municipal y pasamos directamente a lo que es la normativa estatal. La normativa estatal son unos límites de referencia, pero son más altos, más permisivos, más laxos. Entonces, a mí me gustaría que, por favor, se aclarase si eso se ha llevado a cabo o no, porque es importante este dato. Es decir, si durante el año 2016 existía una ordenanza municipal restrictiva y el ayuntamiento, además, durante muchos años esa normativa data del año 2005, nunca la ha modificado, es curioso que durante el periodo de redacción de ese documento se modifique esa normativa. A mí me gustaría que lo aclarasen, porque se puede llevar malos entendidos. Vamos a ver, las ordenanzas normalmente suelen ser mucho más restrictivas que a nivel nacional. Las leyes y los reales decretos normalmente suelen ser mucho más flexibles en esto. Lo que sí hemos hablado con la propia consejería es que nuestra ordenanza no está ajustada al real decreto y por lo tanto hay que ajustarla. En este caso, cuando hay dos tipos de baremos, prevalece primero el del real decreto antes que el de la propia ordenanza y eso es así como nos lo ha comunicado la propia consejería, en este caso la Dirección General de Protección de la Naturaleza. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Pues para que nuestra ordenanza tenga validez, de alguna manera se sustente, pues lo que estamos haciendo es modificarla para que realmente se pueda cumplir y se puedan llevar a cabo todos los parámetros que se recogen en la misma porque si no siempre vamos a estar en que la propia empresa se va a acoger a que nosotros no tenemos la ordenanza en este caso paralela al real decreto o ajustada al real decreto y entonces ellos dicen no, es que la ordenanza no está ajustada por lo tanto nosotros que nos midan a través del real decreto. Entonces, para ese tipo de cuestiones y para evitar confusión entre la empresa, el ayuntamiento y la propia consejería lo que estamos procediendo ahora mismo es a la modificación de la propia ordenanza. Yo sé que es un galimatías parece un galimatías de cuestiones y de leyes y demás pero es verdad que no es que nosotros digamos derogamos el título 2 o 3 de la propia ordenanza para que no se haga la inspección aunque la inspección sea mucho más laxa a la hora de hacerle. Al contrario, nosotros sí le decimos pero claro la propia empresa que también hace sus propias mediciones es la que se acoge a ese real decreto. Independientemente de eso nosotros cuando hemos acudido a la consejería fíjense nosotros en el propio escrito de petición de inspección le hemos dado ese escrito no solo lo hemos enviado a la Dirección General de Protección de la Naturaleza sino también lo hemos enviado a la propia central para que no digan que nosotros y que sean conscientes de lo que estamos iniciando. De todas maneras está muy bien son necesarios esos informes pero da igual los informes o sea yo creo que la conclusión y están todos de acuerdo es la central hay que sacarla del charco. Efectivamente pero también es verdad que la central hay que sacarla del charco y que tenemos que iniciar todos los pasos pero hasta que se produzca ese traslado definitivo tenemos que hacer cumplir la normativa y tenemos que hacer cumplir la normativa para que no haya y el grado de cumplimiento aunque tenga un grado medio de cumplimiento eso también está sujeto a una nueva inspección y la nueva inspección se hará por estos meses en donde además va a venir una empresa especializada de San Sebastián en tema de presión sonora para porque son las empresas homologadas no es que no no que son empresas no que sean empresas que digan el gobierno de Canarias no quiere hacer esta tal sino que necesita especialistas exclusivamente para poder hacerlo. A mí me parece bien es decir si algo hemos conseguido los vecinos es que se saque el informe medio ambiental que venga una empresa del norte de España pues a ser homologada correctamente a hacer los estudios de ruido pero claro ahora estamos en la tesitura de que existía una ordenanza municipal el real decreto al que ha legado don Alejo Soler especifica que es competencia del ayuntamiento establecer unos baremos más estrictos si así lo considerase y de hecho esa normativa data del año 2005 y se podía haber mantenido si hubiésemos querido y lo que nos choca a los vecinos es que se haya modificado ahora es más claxa seguramente vendrá esa empresa y hará sus controles pero es que ya estamos hablando de unos decibelios que si bien no son los permitidos por la ONG es decir por la Organización Mundial de la Salud si son los permitidos por la por la decir la normativa estatal pero claro no es lo mismo medir con unos decibelios a 45 decibelios que era la antigua a decir ahora que estamos 10 por encima nos vamos a 65, 70 y ya sabemos nosotros que hemos estado tomando mediciones que va a cumplir entonces ¿de qué se trata? ¿de favorecer que esa central se establezca todavía aún más con unos informes que además le dan como favorable? es que a nosotros y perdónenme don Alejo que yo sé que usted está luchando estamos de un mismo bando yo soy consciente de eso pero nos llama un poco la atención esa contradicción pero creo que ha quedado claro que lo han hecho para evitar que la empresa se pueda agarrar y que se retrase después de ese informe pero no es cierto porque la empresa está localizada dentro de un municipio y esa empresa como cualquier otra no tenemos que hacer diferencia entre el bar de Pepito de los Palotes pero me entiendo Alejo que ahora el bar de Pepito de los Palotes también se va a servir para los decibelios estatales claro vamos a ver lo que nosotros en todo momento esto se llama la jerarquía normativa siempre va a ganar la que está por arriba de la que sea la que se cumple por arriba la estatal ¿qué queremos decir nosotros? que hagan un pleno y que lo cambien a decreto ley o lo que sepan porque ellos saben las herramientas que son y tienen que en vez de ordenarse que saben que se la pueden comer las grandes leyes porque hagan ellos el decreto ley y que la cambien o si no que digan no vamos a dejarla así de todas maneras la solución del ayuntamiento que está dando soluciones ahora se ve factible pero lo que no quiero que sean contradictorios en el tema decir no a la central y después pongan menores a pintar una central que es lo que nos enfadamos un poco o hagan convenios con la central también si están de acuerdo que la tienen que quitar pues pónganse de acuerdo no lleguen a un plan con ellos a recibir dinero nosotros lo vemos como un cambio si queremos hablar de esto porque es una es una de las polémicas de las últimas semanas el ayuntamiento suele firmar convenios con no con la central con un elco con la empresa un elco que o endesa que da un dinero como ayer se hizo con la compañía aérea para actividades de ocio sobre todo para el barrio del charco y una de esas cuestiones que se ha llevado a cabo últimamente es pintar por parte de unos artistas independientes el muro que separa la central del charco puede ser no el perímetro de la central el perímetro sí sí el muro que separa el barrio de la central y esto a los vecinos Alejo pues no les no les sienta bien es el muro ese que acabamos de ver de colores azules y que son menores Alejo nosotros no da igual hubieran mandado a pintar a aquella gente que no da igual pero que lleven menores porque era un tallero los están inculcando unos menores de edad los están adoctrinando vamos a dejar que Alejo es ese muro que están viendo ahí que por cierto está súper bonito tú sabes que relaciona los niños relacionan la pintura con una cosa muy bonita y entonces le están inculcando que la central es lo mejor que hay en la ciudad y no hay que inculcar que eso no debe de estar ahí debe de estar ya afuera ya llevamos 20 años y ya estamos cansados de hablar bla 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 hechos queremos queremos hechos por favor chocan los intereses de una cosa y de otra son compatibles bueno cada uno tiene su opinión en este tipo de cuestiones yo creo que el concejal de urbanismo que fue el que organizó el tema de la semana de arte urbano lo explicó bastante bien creo que muy bien en el pleno la labor pedagógica que tiene el tema del mural y el trabajo que se ha hecho con los chicos que además pasaron más de 500 chicos y chicas por ese mural esto no ocurre solamente en Fuerteventura parece que ocurre solamente en Fuerteventura en un barrio y en una central esto ocurre también en otros sitios como con Buamistura con Bombard de Arte en Favelas Chabolas y demás y se trabaja con chicos porque el tema de la pintura no es una labor exclusivamente de pintar sino tiene una labor pedagógica detrás bastante importante no se engañó a ningún padre ni se engañó a ningún chico porque además nosotros en eso ningún director de ningún centro se opuso a que los chicos fueran a hacer el propio mural e incluso yo como padre diré que si nos enviaron una una especie de autorización para los chicos poder hacerlo lo que se trataba era de los sitios deprimidos que están dentro de las ciudades como en otros lugares del mundo pues que tuviera la opción de poder ser pintado como van a ser también pintados los propios transformadores u otros lugares dentro de las ciudades como ocurre en muchos lugares este tipo de cuestiones creo que confundimos una cosa con la otra nosotros independientemente de que se pinte el muro vamos a seguir trabajando en el tema del traslado de la central y bueno si es por colaboraciones con Endesa firmamos un convenio con Endesa sobre el tema de la pobreza energética donde le diera la opción a las personas que no podían pagar la luz por lo menos que no les quitaran los contadores en este sentido porque si no se tenían que pagar no solo las facturas que se debían sino también el pago del propio contador y el reenganche y eso se hizo y no hubo ningún problema por parte de ningún grupo político del ayuntamiento para poder y bueno que yo sepa incluso hasta la liga de baloncesto la promoción Endesa que en ese tipo de cuestiones debemos ser cautos porque además se firman también por parte del Estado y por parte de las consejerías con otras empresas que además hay una lucha para sacarlas de las refinerías y demás pero sin embargo pues se trabaja en otros aspectos y no es una cuestión de lavar conciencias ni mucho menos porque si no nosotros podíamos haber firmado este convenio podíamos habernos callado y no seguir en la lucha de decir sí al traslado de la propia central yo creo que se han utilizado palabras muy fuertes como el tema de explotación infantil trabajo con los menores creo que incluso además gente que son maestros de escuela que estaban en el propio pleno porque por esa regla el año pasado pintamos el de la Plaza de la Paz y estaban todos los chicos y también puede ser también explotación infantil llevar a los chicos a jugar al fútbol a un campo de fútbol y tenerlos ahí y cobrar entrada para ir a verlos también puede ser explotación infantil es decir que este tipo de cuestiones son subjetivas y en esa subjetividad es en la que si quieren nos movemos por el lado de la reclamación social o nos movemos por el lado que es que realmente era el objetivo para ustedes para el ayuntamiento para el organismo será fantástico pero respétanos la opinión nuestra y para nosotros no es fantástico llevar menores cada uno tiene su opinión y hay que ser respetable dentro de lo que cabe los colegios no informaron donde iban los niños te lo digo yo por el Millares el San José ahí nosotros le mandamos una circular a la AMPA diciéndole que no habían informado bien habían padres enfadados diciendo oye me tienen que informar a mí que van a la central a pintar un muro y yo esos días he estado por allí y había un olor a petróleo que te tiraba para atrás la verdad y hay que informar a la gente de todas maneras que te informen bien que te enseñen la documentación y verás que en los colegios no ponen nunca que van a la central que van a pintar unos muros pero que nada más que no especifican bien yo un poco a lo que dice Alejo no ricemos el rizo tampoco no ricemos el rizo vamos a ver una cosa no tiene nada que ver con la otra esto está dentro de un programa de unos acuerdos no solo se ha pintado la central entiendo se ha pintado otros puntos de la ciudad donde pues digamos sitios donde están deteriorados o sitios tal donde y este caso en concreto de la central pues ya por lo menos darle una nota de color al tema más o menos oye pero si nosotros nos vamos en contra de que pinten pueden pintar miles de cosas del chasco hay miles de cosas le de una nota de color es decir poner árboles y trasladar la central y hacer un parque de disfrute popular donde se puede hacer deporte donde se puede hacer sur donde se puede hacer buen sur donde la gente pueda disfrutar medio ambiente no pintar un muro que es una barrera que además la población está solicitando que por favor se cometa el procedimiento vamos a ver lo importante en todo esto que nos estamos desviando bajo mi punto de vista del tema es oye estamos todos de acuerdo en que la central tiene que salir del charco parece que no estamos todos de acuerdo entonces te contradice porque hace un rato lo estabas diciendo entonces estamos todos de acuerdo en que salga la central todos de acuerdo vamos a trabajar todos conjuntamente para sacar la central del charco nosotros somos los primeros que queremos que salga la central del charco somos los primeros tanto o más que ustedes y lo que tenemos que hacer es sentarnos las partes implicadas todos los vecinos el ayuntamiento cabildo y gobierno de canarias y trabajar con arcar una hoja de ruta y poner incluso si podemos y está en nuestras manos fijar una fecha determinada o un horizonte digamos donde la central salga del charco yo hombre yo no seré eso Alejo pues Olito podrá explicar lo mejor esto del tema de los murales pero yo creo que nos estamos desviando de lo que realmente es importante que es el tema de la central y lo que tenemos que hacer es trabajar todos conjuntamente para sacar la central marcando estamos de acuerdo con ese tema de que nos estamos desviando porque el tema de los niños para nosotros es relevante pero no no va a quitar el protagonismo del mercado de la central no obstante quiero hacer una aclaración el que Unel Condesa o Endesa ya genere programas o se firmen convenios con Unel Condesa para la pobreza energética eso es una cosa a nivel nacional y Unel Condesa lo saca dentro de un informe de integración social que hace para toda España es decir incluso más que para toda España para el nivel mundial con respecto a los programas de Unelco Educa o Endesa Educa que son a través de los cuales se llevaron a sus niños además de Unelco Pinta con Arte o algo así que fue el convenio que firmó el Ayuntamiento de Puerto del Rosario hay que destacar que países como México en alguna ciudad de México ya se estableció un pleno parecido a nosotros un pleno municipal en el cual se votó que no querían que ese programa de Unel Condesa fuese a su colegio porque entendían que era una manera de adoctrinar a los niños hacia un lavado de cara de una empresa que es una empresa privada porque al final somos unos accionistas entonces eso para mí sí es relevante porque al final los niños que han pintado ese muro son los niños del barrio de la ciudad no creo que ese sea al fin bueno pero quería aclararlo porque ya que dejo ha estado un rato explicándolo nosotros también queríamos explicar nuestro punto de vista como vecinos afectados ese no era el fin lo saben ustedes como lo sabemos no 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 yo lo único te digo una cosa ojalá no hubieran ustedes en el charco porque día tras día sufrimos las consecuencias de ese sentido por eso estamos aquí sentados y decimos que queremos sacar la central del charco los vecinos se quejan de problemas de salud el problema medioambiental del ruido de los olores eso quien único lo puede certificar son los informes oficiales porque no hay nada la normativa para que ese informe es favorable como usted comprenderá del ruido en este caso pero el resto del ruido estamos hablando del cambio también el agua que hay muchos windsurferos que la gente que iba allí a Punta Gavieto hace windsurfing y van por allí ya de los olores que hay allí que no aguanta entonces se van de allí entonces es el agua el ruido atmósfera es muchas cosas no una sola cosa entonces y nosotros me gustaría también decir aquí desde el Cabildo tenemos unas unas disputas continuas con Endesa y lo digo abiertamente con el tema de las conexiones en tema de renovables pero vamos bestiales es que nosotros tenemos unos enfrentamientos bestiales continuamente con los temas de los enganches de nuestros edificios etcétera y entonces una cosa nos quita la otra lo que sí que vuelvo e insisto en lo mismo es decir nosotros apostamos por las renovables eso es evidente no queda más remedio porque Europa lo impone no no pero independientemente de que lo imponga porque mira España que lo está imponiendo y España va por otro camino nosotros estoy hablando somos más chiquititos pero dentro de nuestra estrategia pues estamos haciendo un esfuerzo importante y lo que te quiero decir es que lo que te decía al principio sentémonos todos fijemos una hoja de ruta saquemos compromisos porque así es como ayudaremos al vecino o sea a los vecinos del Chaco se les va a ayudar sentándonos y exigiendo exigiendo soluciones a este problema con eso estamos de acuerdo no hay problema ninguno lo que pasa que sí que le estamos pidiendo como ciudadanos a nuestros representantes que sois vosotros vale esto no es una cuestión personal pero al final vosotros estáis en el ayuntamiento y estáis en el Cabildo que por favor que no vuelvan a darse actos de contradicción porque a la población nos duele nos duele mucho porque parece que me estás vendiendo la moto hablando mal y rápido y no se puede para retomar el tema yo quería hacer una pregunta a don Alejo Soler ya que lo tenemos aquí y me gustaría saber Unel Condesa ha presentado una alegación judicial para el plan general de ordenación y me gustaría saber o si él me pudiera confirmar si eso tiene que ver con la calificación subcre que ahora mismo tiene lo que es la parcela de Unel Condesa donde está la central eléctrica es decir aquí siempre hemos apoyado la labor que hizo Marcial Morales porque era el consistorio que en ese momento estaba gobernando y su equipo de que a través del plan general de ordenación esa parcela se estableció como suelo zuncre un suelo zuncre es un suelo urbano no consolidado por la edificación pero suelo urbano entonces la normativa que rige ese suelo es diferente a la de suelo industrial y Unel Condesa pues ha presentado un recurso vía judicial en el que no sabemos si puede afectar a la calificación de ese suelo ya tienen apoyándole la normativa de ruidos y a mí me gustaría saber si encima vamos a perder la calificación territorial Bueno, primero decir que nosotros no apoyamos ninguna modificación ni de normativa de ruidos ni mucho menos nosotros lo que nos viene a decir en un informe es que no nuestra ordenanza no está ajustada a real decreto simplemente lo que tenemos que hacer es modificarla y demás sea o no sea más restrictiva y demás y nosotros lo que estamos ahora mismo es en ese camino para modificarla o sea que nosotros no estamos haciendo nada en favor de Endesa para que Endesa pueda salvarse con el tema de la presión sonora porque además si así fuera no estaríamos hablando con la propia Dirección General de Protección de la Naturaleza para que venga una empresa especializada y mida los ruidos como tiene que ser porque esto no es medir ruido exclusivamente con el aparato el día X sino tiene que ser en el momento que realmente se puede dar porque después hay que de eso hay que quitar los ruidos de los vehículos los ruidos que pueden haber y demás y de eso se extrae realmente cuál es la presión sonora que está realizando la propia la propia central lo que ha hecho ahora mismo una elcuendesa con el plan general es lo que están haciendo la mayor parte de las empresas que están presentando recursos al plan general han hecho un anuncio nosotros a partir de ahí no sabemos lo que es han hecho un anuncio que es lo que es el paso previo al recurso recurso puede ir porque no están de acuerdo que se les traslade como que pueden ir pues que no están de acuerdo con la calificación urbanística pero el problema no saben porque ahora mismo es un anuncio pero lo que está claro es que si se produce como se está produciendo la liberación de la energía y si nos pusiéramos en el otro yo estaría también preocupado porque el plan general te fija ya un lugar traslado y en esa fijación es la que nosotros queremos que se consolide a través del plan insular a través del gobierno de Canarias y a través del ministerio que es el que tiene que dar el último paso claro yo si ahora como central si estaría preocupado porque ya el plan general me está diciendo que tengo que irme a un solar nuevo donde no donde no donde no preveía que estuviera el plan general el tema es a donde o cual es el lugar donde tiene que ir la central eléctrica cuando salga del barrio del charco en principio en plantas nuevas en plantas nuevas que además tiene que estar con respecto a eso nosotros queríamos hacer otra pregunta la quieres hacer tú de todas maneras Zurita se había dicho en su época cuando lo plantearon enseñar que había comentado de que no era viable porque era el nivel de mar a 100 metros yo en esas cuestiones técnicas no le puedo decir de todas maneras necesitando un planteamiento para ponerla central porque ponerla aquí y ponerla un poquito más arriba tampoco es de viar una seria entonces díganos donde la ponemos y de viarla pero sería creo que en ese tipo de cuestiones se ha valorado por parte de los técnicos por donde pueden ir las emisiones si realmente está a la altitud para el tema de la refrigeración perdón de los propios motores y demás porque tienen que estar cerca de un lugar de agua tienen que el impacto que pueda dar con la propia con el propio aeropuerto las zonas contiguas es decir que no es un estudio ni un canto al sol es decir y este suelo es el adecuado como se hicieron muchos años atrás también otro tipo de suelos en zonas en el sur por echarle un cabo lejos que existen otros sistemas más modernos que ya no necesitan la refrigeración por agua pero mi pregunta iba a ser la siguiente es decir se ha establecido el suelo que es Zurita Mata Blanca pero ahora tenemos dos empresas aquí presente José nos lo ha comentado más de una vez tenemos a San Paul que quiere entrar digamos en el negocio energético el cual nosotros desconocemos totalmente y tenemos a Unel Condesa que está protegiendo digamos sus intereses particulares entonces yo me pongo en el escenario en el peor escenario que pueda producirse imaginemos que se plantea un recurso judicial ya ahora es un anuncio como bien comentar Lejo que yo le agradezco que no lo haya aclarado y el recurso judicial lo que implica es la pérdida de calificación como suelo zuncre por parte del plan general no está aprobado el PIO por tanto no tenemos una normativa superior que además le haga un poco de apoyo el juez por lo que quiera que sea por cosas de la vida dictamina que sí que le corresponde suelo industrial porque la mayoría del asentamiento que hay ahí pues son industrias y que aunque está pegado a la población pues la calificación debe ser mayoritariamente dedicada a terciario o industrial y por otro lado tenemos la calificación de matas blancas como el espacio idóneo para poner la nueva central pero tenemos dos empresas compitiendo entonces a mí me parece un poco que no me gustaría que sucediese esa es la realidad no de que se quedase afincado en el charco un helcondesa para 10, 15, 20, 25 años más hasta que vuelva a salir otro plan general un helcondesa en el charco y en el otro lado en matas blancas tengamos a la empresa Sanpol mediante energía renovable entonces ¿qué medidas se pueden tomar? porque los ciudadanos no disponemos de herramientas pero los políticos entiendo que alguna digamos una trayectoria o un mirar a largo plazo si se lo nosotros a día de hoy no es viable esto de mata blanca porque no está el planeamiento insular no te lo permite hablando hablando claro nosotros vamos a insistir o sea insisto en lo mismo que planteamos antes vamos a apostar por un único emplazamiento que va a ser aquí en mata blanca y en mata blanca perdón en plantas nuevas y que sea un centro no perdón en plantas nuevas me refería yo en plantas nuevas perdón que sea en plantas nuevas o surita y que sea un centro energético no tiene por qué ser solamente no no va a ser mixto porque además la Unión Europea te pide que el 30% después de la Comisión de París tiene que ser renovable y tiene que ser de aquí a hasta el año 2020 creo que en 2020 tiene que sacar 30 megavattos tiene que sacarlo de aquí sí o sí es decir entonces lo que te quiero decir es nosotros vamos a apostar por un único emplazamiento que va a ser aquí en donde estábamos hablando y que sea un centro energético un mixto ¿vale? y donde tenemos que apostar por las renovables sí o sí pero siempre que es lo que le pregunto a ellos con la salida con la salida del charco claro y que otros no vienen esas cosas ¿será que van a dejar la central y van a poner el surito también? ¿y qué pasaría si se presenta de momento el escenario más desfavorable? que es que se gana el recurso por parte de Endesa es una multinacional muy poderosa tiene bastante dinero se puede permitir tener un bufet de abogados potentes y a los ciudadanos nos preocupa esa situación que de repente nos veamos con una industria eficiente en nueva planta y luego de repente en el charco pues con un quiste que no se puede amputar porque hay que esperar a que vuelva a salir otro plan general insisto lo mismo es decir nosotros tenemos que reunirnos con todos y tomar las decisiones y la presión necesaria para decirle en este caso al gobierno de Canarias que nuestro modelo energético no tiene nada que ver con el tema de la central nuestro modelo energético tiene que ir encaminado a las energías renovables y eso lo hemos ya decidido es decir ya esto no es una cuestión de tal ya lo hemos decidido y eso es lo que tenemos que decirle y le guste a Andesa o no le gusta a Andesa o le gusta al que le guste al que no le guste perdón a Andesa le gustará porque también es accionista es verdad lo que dice también Lito lo que comentaba Lito es decir la liberación del mercado ellos están acojonados también porque nadie puede garantizar en un concurso el tema que ellos puedan volver a acoger el tema de energético en Fuerteventura entonces ahí también hay un choque de interés digamos y por eso no se quieren mover de aquí es que es sencillo hemos hablado de crear una una hoja de ruta un trayecto para poder llegar al objetivo final en el que todas las partes están conformes pero va a ser un trayecto largo ustedes están dispuestas a los vecinos estarán dispuestos la cuestión es que empiece claro se empiece esta hoja si nosotros no les hemos echado nunca en cara a ellos que dejen de trabajar o demás lo que si se les echa en cara es decir la firma de convenios porque no ve no entendemos a lo mejor los ciudadanos somos parcos en esto de entender las cosas de que tú intentes hacer ver que vas encaminado en una dirección pero por el por el camino no vas por la vía principal te vas desviando porque a lo mejor ustedes tienen otros compromisos que van más allá de la meta pero también tienen que entender a los ciudadanos cuando lo criticamos ¿por qué? porque no vemos compatible una cosa con la otra ciertamente entonces eso de firmar convenios con Endesa y coger dinero cuando además el ayuntamiento no le hace falta porque el ayuntamiento ahora mismo tiene un superave que supera los 6 millones de euros entonces ¿para qué queremos 30.000 euros de una central eléctrica que 30.000 euros para un ayuntamiento que tiene 6 millones de euros es poca minuta nosotros insisto en lo mismo es decir nosotros que somos políticos todas las críticas que tenemos que encajarlas porque bueno que sepan que nunca son personales porque a algunos se lo toman personal hay que recalcarlo no es personal a ellos dos y a todos los demás les tengo bastante cariño porque además me une esa simpatía yo creo que lo damos una cosa aparentada somos ciudadanos yo vivo en el charco soy una persona afectada y a mí me gusta que mis representantes nosotros vivimos de dos años ustedes seguirán siendo vecinos en el charco y yo sí o no a lo mejor están aquí sentados tanto que nos dicen pues otro del partido popular y le estaríamos diciendo lo mismo o más duro porque primero eso me interesa como persona yo soy una persona que vivía ahí al lado y como Rosy me pasa lo mismo y a veces me acuesto por la noche y tengo el típico pitopi que parece que se te ha puesto en los oídos que a veces nos pasa y es el pitido que emite la central y es realmente molesto y no se puede dormir nosotros estamos con los vecinos insistimos y a nosotros nos duele o que te crees que a nosotros nos duele cuando paseamos por el charco vamos en dirección en el charco vemos el humo a ti se te ha visto pasear por el charco a otros no bueno pero que quiero decirte que a nosotros nos duele también o bajas de la cuesta Perico y se ve o lo que fuera es decir a nosotros nos duele muchísimo pero también hay que ser realistas en las cuestiones porque a mí eso sí me gusta me gusta ser realista en las cuestiones es decir porque nosotros decirle a los vecinos mira mañana vamos a sacar la central estaremos engañando a la gente estamos todos a derrota entonces marquemos una hoja de ruta los tres que estamos aquí si estamos preparados para la lucha si estamos preparados para la lucha yo creo para la lucha para la lucha para la lucha porque esto es una lucha diaria semanal mensual como quieran o anual como la quieren llamar yo desde 2010 José Mario le estaba pidiendo a Rafael lo de las firmas ya para ver por donde iban las firmas donde fueron las firmas del registro y demás al final no las dio gracias a Dios este año y las pudimos recibir de todas maneras si no lo hemos hecho con el ayuntamiento el cabildo o el gobierno canaria tendremos que luchar nosotros con nuestros medios que es denunciar lo que lo hemos dicho ya mil y una vez lo que pasa es que estamos canalizando como lo podemos hacer porque esto necesita dinero necesita abogados o la Europa el charco desde mi punto de vista es el barrio capitalino que más proyección tiene porque está pegado al mar tiene un frente marítimo precioso es decir que con arreglar bueno con arreglarlo no pero que bueno que tiene unas condiciones inmejorables hoy día junto con los pozos todo ese frente marítimo tiene una proyección y entonces y mientras se espera no se podría hacer la avenida marítima ya estamos aquí negociando eso ya ya dimos con contas y ya cuando tardan vamos a contar ahora vendrá nuestro presidente creo que tiene una reunión para no perdón vienen de Nueva Canarias me parece tienen una reunión para hablar el tema de los presupuestos y a lo mejor ahí se puede proponer una infraestructura de dos años se puede tocar hay una problemilla de suelo he escuchado que Nueva Canarias igual son Canarias que tengan cuidado porque el gobierno de España le está pidiendo que digan donde se gastan los 214 millones bueno si no los 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 justifica pero a ver nos estamos desviando alejo que es el tiempo que no lo escuchamos a ver por alejo hoja de ruta estamos hablando de plazos ni se nos ocurre pero de largo plazo esto no es una cuestión los vecinos lo tienen claro y están dispuestos a esperar de hoy para mañana pero si que hay que empezar se han dado ya algunos pasos bueno yo lo primero que tenía el primer paso que teníamos que dar era precisamente el que nos ha llevado al informe que está que está publicado en este momento en la consejería era porque saber primero que es lo que tenemos y como está para poder avanzar en el convencimiento siempre del traslado de la propia central entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento es un seguimiento y con la propia consejería y a través de los técnicos de si se están cumpliendo los parámetros si se está corrigiendo todo aquello que permite la ley corregir porque si no es así vamos a volver a decir y seguiremos diciendo aunque tengamos que ir a unas instancias superiores que si no pues en este caso se multe o como sea a la propia central otra de las cuestiones que nosotros tenemos estamos haciendo es nosotros no vamos a dar ningún tipo de licencia ni para motores ni para nada de ampliación de la propia central eso eso en este momento nosotros que somos la parte municipal que tendríamos que dar en esa tendríamos potestad en esa parte también nosotros hemos dicho que no por lo tanto estamos buscando nosotros lo que dijimos la fórmula es el traslado de la central a plantas nuevas que hemos puesto el suelo a disposición a partir de ahí tienen que empezar a trabajar también el resto de instituciones a instancia si tiene que ser del ayuntamiento será del ayuntamiento o a través del cabildo o a través de quien sea estamos trabajando con un grupo técnico para fijar esa hoja de ruta es decir no solamente puede ser un pronunciamiento pronunciamiento tiene que ir a partir o sea no solo puede ser un pronunciamiento tenemos que hacer un estudio exhaustivo para cuando lo pongamos en el ministerio lo pongamos en el gobierno de Canarias tenga las garantías suficientes de que va realmente de que eso va a poder ser entonces antes de llegar a Europa que yo estoy de acuerdo que si no hay solución tendremos que llegar a Europa y creo que en este tipo de cuestiones hay una sensibilidad bastante importante en Europa como para poder echar una mano en este sentido nosotros vamos a dar los pasos previos ahora en estos pasos previos yo le digo en la central si está cumpliendo o no está cumpliendo tiene el derecho también de corregir para poder cumplir y también le digo que hacía mucho tiempo que no se hacía una inspección propia por parte de la consejería en este asunto que a partir a partir a partir de que los hemos llamado para empezar a hacer este tipo de cuestiones es cuando empiezan las preocupaciones yo entiendo pero es que la preocupación no es solamente de la propia empresa sino la preocupación es de los vecinos y entendíamos que teníamos que dar un paso y ese paso se ha empezado a dar y ahora pues bueno pues hay una reacción no solamente crean que es la reacción de los vecinos los que estamos en el otro lado también vemos otras reacciones de la propia empresa que nos vemos todos los días y entonces en esa situación estamos tenemos a la consejería que yo no sé si creo que es la semana pasada la semana que viene dentro de 10 días vamos a tener reuniones con ellos para fijar esa hoja de ruta los propios técnicos nos han dicho que ante cualquier duda cualquier situación que nosotros veamos creo que incluso a los vecinos también creo que se los trasladó los técnicos que había que los llamáramos y que ellos nos explicaran porque como digo este es el informe definitivo en el informe definitivo y tiene una serie de parámetros pero mire yo hay una cuestión que aparece en un color destacado en el propio informe y es el motor 5 que por falta de mantenimiento el motor 5 pues emite o ha emitido las emisiones que hasta este momento ellos han corregido ya eso quiero que lo sepan porque además la propia consejería nos llamó para decir mira ellos ya han corregido ahora yo digo independientemente de que se haya corregido de aquí para atrás si se ha estado como tasamos nosotros eso que es la parte que a lo mejor técnicamente no se puede sustanciar pero si políticamente me queda poco tiempo y quería hacer dos apreciaciones una un vecino del charco que sabía que hoy íbamos a hablar porque vi el programa la semana pasada me paraba estos días en la calle y me pedía por favor que le hiciera saber a algún político y a la propia asociación en este caso es Alejo que es el presidente del ayuntamiento que la calle Pablo Espinel lleva mucho tiempo los vecinos reclamando aceras que no tienen aceras era lo que se me olvidaba antes eso por un lado y por otro lado que hay muchos gatos sueltos una plaga de gatos que entiende que eso también es la culpa de la gente que le pone de comer pero que era un problema incluso de salud para los vecinos de la zona así que dicho queda el tema de la calle Pablo Espinel y anotado por parte de Alejo no todo es la central en el charco hay valores y a eso voy ahora o este fin de semana hay fiesta en el charco y es una magnífica ocasión para que los habitantes de toda la isla vayamos hasta el charco que es un barrio como bien dice Herrera pegado al mar que es verdad que le da la espalda en muchas partes al mar pero que tiene muchas posibilidades Alejo se celebra la nueva edición de Sal por Puerto y una noche blanca efectivamente yo creo que en este caso Vanessa López que es la concejala de comercio ustedes recordarán que el Sal por Puerto y una noche blanca era exclusivamente en la zona centro y a lo mejor en la zona alta de Puerto del Rosario bueno y el consejero que también participa con el Sal por Puerto que no voy a decir yo algo que no sepa él ya de primera mano y desde luego que el intentar trasladar el Sal por Puerto por todos los barrios reactiva a los propios barrios motiva a los propios vecinos y ponemos en valor a los vecinos y al propio barrio y yo creo que el barrio del Charco es un barrio yo estuve viviendo muchos años en el barrio del Charco es un barrio es un barrio es un barrio es un barrio muy activo nunca pasan por ahí yo paseo paseo por el barrio del Charco también igual no nos vemos pero paseo por el barrio del Charco yo paso todos los días y independientemente de eso yo creo que es una iniciativa que está teniendo mucha aceptación porque además estamos hay una cuestión que es fundamental que es la reactivación comercial de la zona y eso además es un atractivo no solo para la población que recibimos aquí sino para quienes nos visitan para quienes nos visitan y por lo tanto es fundamental que sigamos haciendo ese tipo de iniciativas es verdad que en el Charco Herrera hay poco comercio pero hay mucha restauración con lo cual por eso es verdad que una de las iniciativas y uno de los aciertos quizás del Ayuntamiento ha sido que la noche blanca se ha hecho por zona con lo cual este sábado le toca al Charco y ya después del verano le tocará la zona centro y otro día la zona alta con lo cual pues no tienes que estar con el agobio antes no te daba tiempo de verlo todo y disfrutas de la zona en concreto y el Charco tiene una peculiaridad que a lo mejor no tiene otras zonas que es la cantidad de restauración que hay sí es cierto ahí hay mucha restauración y de hecho muchos de los restaurantes o de los cafeterías que hay por la zona han hecho promoción y descuentos y demás para ese día y aquí lo que nos queda pues es invitar a la gente a que participe este sábado de 5 a 12 de la noche en el barrio del Charco y que ahí se va a encontrar pues bastante animación y para terminar también pues decirle que aparte del tema de la central que todos estamos ya parece que ha quedado claro el tema es recuperar el frente marítimo y el tema de los hornos y todo el entorno que creo que le puede dar también un valor añadido a la zona eso va a otro día no tenemos tiempo que se haga porque es que ahí se han intentado cometer tres proyectos y ninguno se ha llevado a cabo déjame una señora que les pido también la opinión de ustedes con el tema de Sal por Puerto perdón sí Sal por Puerto y Luneche Blanca que el sábado tienen ustedes que ser anfitriones de su barrio bueno nosotros estamos nosotros estamos a favor de Sal por Puerto y además nos parece estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejo Soler de que dinamiza todos los barrios no solamente la zona centro sino zona alta y la periferia en este caso que sería el barrio del Charco sería loable solicitar una mejora que es pues a lo mejor intentar convencer a los poquitos comerciantes que se encuentran en la zona de que colaboren un poco más porque yo como ellos veo que la cosa está un poco floja todavía porque a lo mejor hay pocos comercios pero me cuesta que se hace lo que pasa que también los empresarios también pero hablar más con ellos hablar más con ellos o pedirles más cómo le gustaría más su opinión es decir cómo te gustaría a ti hacer esto y demás para intentar que participasen más porque pero es una muy buena idea vamos a mí voy a dejar me quedan dos cositas le voy a pedir que me acompañen porque son dos temas de mucha actualidad un minuto a Herrera sí le voy a despedir porque tiene prisa José gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima y mientras José Juan se quita el micro y sale yo quiero hacer un recordatorio y darle un abrazo enorme a la familia Jorge porque ayer fallecía Gerardo Jorge Machín sobre las 3 y media de la tarde después de estar ingresado en el hospital de una enfermedad fastidiada ayer fallecía cronista oficial de Fuerteventura de 2005 medalla de Canarias medalla también de Puerto del Rosario un hombre que además había por ahí en el Facebook de Tinta y Televisión una referencia de un majorero que vivía en La Palma y decía cuando mi madre oía la voz de Gerardo Jorge que era una voz muy peculiar en el Tele Canarias en mi casa había que callarse porque iban a hablar de su isla ella estaba en La Palma y aquel señor hablaba de lo que pasaba en Fuerteventura que en aquella época no eran demasiadas cosas no es como ahora bueno pues Gerardo Jorge fallecía a los 83 años un abrazo enorme a toda su familia en especial a Gerardillo que es su hijo que de Gerardillo no tiene nada que es un hombre grande ya pero que también se dedica a esto de los medios de comunicación y a su mujer por supuesto a sus otros tres hijos a Lolo que también fue concejal de Puerto del Rosario un abrazo enorme y decirles que lamentamos enormemente esta pérdida y que yo particularmente creo y ahora vendrán que faltaron muchos más homenajes y reconocimientos a la labor de Gerardo Jorge tenía algunas cosas es verdad que él no era muy dado a la vida pública de hecho quedó pendiente de una entrevista en esta casa porque no quería bajo ningún concepto se lo invitó mil veces tenía tanto que contar tenía tantas cosas Gerardo Jorge que contar pero era reacio al tema de los medios de comunicación a pesar de que se había dedicado a ello así que desde aquí nuestro más sentido pésame al que entiendo que se suman también el resto de nuestros invitados y también nos vamos a despedir antes de despedirnos con unas imágenes de un simulacro se celebraba ayer ya se lo habíamos anunciado aquí que no se asustaran alrededor de 300 personas participaron en este simulacro de un accidente entre dos aviones uno de ellos militar el otro comercial en el entorno del pueblo de Los Halares en el municipio de Antigua iban 48 pasajeros en total en ambas aeronaves y resultaron heridos 41 y 7 murieron tras la coalición perdón tras la colisión colisión con este ejercicio se pretendía poner a prueba la rapidez la efectividad de los servicios de seguridad y emergencia que operan en la isla tras 5 horas de labores de localización y rescate de todas las víctimas los organizadores calificaron la prueba como exitosa las sirenas de ambulancias de policía no cesaban de sonar desde las 3 y media de la tarde que fue cuando se activó el 1-1-12 se daba aviso de un supuesto accidente militares policía protección civil efectivos de seguridad y emergencia del cabildo personal sanitario todos trabajaron codo a codo como están viendo para que los efectos del terrible suceso no fueran más allá de la desgracia que suponía ya en sí el hospital y el centro de salud de puerto del rosario fueron los lugares donde iban llegando helicópteros ambulancias sin parar que transportaban a estos heridos en esta ocasión que estaban interpretados por alumnos y alumnas del centro integral de formación profesional de Mahada Marcial además como ven había observadores de otros países que estaban haciendo un seguimiento de cómo se hacía de cuál era el procedimiento para aportar y también para llevarse ideas a sus respectivos países porque como decimos ojalá nunca se dé el caso real pero imagínense ustedes un accidente entre dos aviones 48 personas afectadas 7 de ellas muertos o sea sería una desgracia tremenda además para para la isla como imagen turística pero como decimos nunca está de más que se hagan ejercicios como este además de por lo llamativo que son para los medios y para ustedes porque se ponen al día los efectivos y se ponen las pilas en el sentido de decir bueno si esto pasara tenemos que actuar así nos falta volver me parece un poquito unas imágenes del hospital que vienen ahora de cómo llegaba el helicóptero la verdad que que fueron 5 horas de trabajo 5 horas también de los medios de comunicación que estaban descubriendo ahí está viendo cómo llegaban los heridos en helicóptero y en ambulancia ese ya es el hospital en el helipuerto del hospital de Fuerteventura donde llegaban estos heridos que durante toda la mañana se habían estado maquillando y preparando en el majada marcial o sea que para ellos fueron más de 5 horas las que estuvieron participando en este simulacro canazar ejercicio canazar que hoy ha sido calificado como exitoso como un ejercicio que deja claro que hay que corregir algunas cuestiones pero que salió salió bien bueno Mariola Rosy y Alejo Herrera ya no está gracias por habernos acompañado ha sido un placer yo creo que también hay que agradecer que los representantes políticos den la cara hay algunos a los que les cuesta yo tengo que decirlo y hay otros que dan la cara que se sientan que no tienen ningún problema que la semana pasada no lo pudimos hacer por un problema de agenda y que esta semana además Alito lo hemos sacado de una mesa de contratación y a mi me consta personalmente porque se me lo han comunicado de que Lito o Alejo Soler en este caso estaba bastante preocupado con el tema entonces yo sé que es una persona que se ha involucrado se ha informado bien y la verdad que llegar a un acuerdo o hacer un cambio de impresión de ideas con él es un placer es un placer porque tiene calidad de debate y además viene con sus papeles documentados bueno pues Alejo yo se lo agradezco de verdad Mario Leiros y gracias que se lo pasen bien en el Sal por Puerto el sábado en el charco que se anime todo el mundo a ir al charco que nos hace falta todos al charco el sábado de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche con actividades de niños y después ya hay música conciertos y mucha restauración mucha oferta de restauración nosotros volvemos ya el lunes con más cositas entre ellos está previsto que esté con nosotros Román Rodríguez presidente de Nueva Canarias gracias por habernos acompañado que descansen bueno a ver si yo sé que es complicado porque pero al menos hay camino que no se veía algo si no se ha evolucionado eso es cierto pero también esto lo voy a decir por arte no ustedes no saben las presiones a las que estoy sometido en este momento no me lo quiero imaginar porque yo porque ustedes saben cómo funcionan los lobbies o no lo saben si, si, si y hoy en día hay gente que es accionista en un dos hasta de los periódicos si, si, si yo de nuevo de nuevo me comprendo perfectamente perfectamente la presión no me lo puedo imaginar pero sé que sí pero a mí no tienen que mirar por el pueblo por las personas porque ahora están ustedes dentro de los pocos no, se trata de no, se trata de no, se trata de no, poco a poco claro